Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a El Espacio de Kentucci. Estamos a pocos días de que las fiestas patrias lleguen a México y en el vídeo de hoy haremos tres guirnaldas de papel china para adornar nuestras fiestas mexicanas. La verdad es que son súper económicas y muy fáciles de hacer. Pero antes de iniciar, si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin más, comenzamos. Usaremos papel china. Aquí tengo en color verde, blanco y rojo. Haremos un rectángulo de 10 centímetros de ancho y cortaremos todo nuestro papel. Ya que tenemos listas las tiras de papel china, las extenderemos colocando el siguiente patrón. Verde, blanco, rojo. Nuevamente, verde, blanco y rojo. Pondremos al menos cuatro capas por color. Luego, vamos a doblar por la mitad. Hay que acomodar los papeles si es que se ponen rebeldes. Y pondremos un hilo en el centro. Serán 20 centímetros extras a la medida de tu papel. Ahora, teniendo el hilo en la base de los papeles, pondremos grapas en toda la base del papel. Ve dejando unos 5 o 8 centímetros de espacio entre grapa y grapa. Procura ponerlas lo más cercano a la orilla del papel. Vamos a cortar barbitas teniendo cuidado de no llegar a la base del papel. Como referencia, puedes tomar las grapas. Por último, despeinaremos el papel para darle volumen. Y listo. Súper fácil, ¿no? Siguiente opción. Igual ocuparemos tiras de papel china de 12 o 15 centímetros a las que cortaremos por la mitad. Así. Aquí ya adelantamos el corte y tenemos los tres colores. Haremos una base en una hoja con líneas cada centímetro y medio. Necesitamos 6 y les pondremos los números 1 y 2 intercalándolos. Empezaremos con el color verde. Lo alineamos con el número 1 y pondremos pegamento en todas las líneas 1. Luego, otro papel, pero ahora pondremos pegamento en la línea número 2. Ponemos un papel más y volveremos a poner pegamento, pero ahora en las líneas 1. Así nos iremos con todos los papeles, intercalando entre el 1 y el 2. Pondremos al menos 4 papeles por cada color hasta terminar todas las tiritas. Aquí ya tengo todas las piezas pegadas. Ahora vamos a hacer barbitas en la parte baja de las tiras de papel china. Tomaremos como referencia de corte la mitad de la tirita. Puedes hacerlas tan delgadas o gruesas como tú prefieras. Listo, ahora ya solo basta abrirlas y si ves algún hoyito sin abrir, ayúdate con un lápiz. ¿A poco no se ve súper linda esta guirnalda? Última opción. Tomaremos un pliego de papel y lo doblaremos por la mitad. Y luego a la mitad. Siempre a lo largo. Ahora doblamos a la mitad pero horizontalmente y finalizamos con un doblez más. Vamos a llevar una esquina a la orilla y cortaremos este excedente. Con esto tendremos un cuadrado. Lo vamos a doblar a la mitad, nuevamente a la mitad y luego a la mitad pero en diagonal. Con la ayuda de un lápiz marcaremos una especie de semicírculo que cortaremos. Ahora en la punta mediremos centímetro y medio y cortaremos. Para finalizar, haremos medios círculos en los costados. Así tenemos nuestras piezas finales. Ya hemos adelantado los otros colores. Ocuparemos cuatro tiritas de cartón delgado de 2x12 centímetros. Tomaremos una hojita verde y le pondremos un par de cartones en cruz. Volteamos la pieza y empezaremos a pegar. El primer punto será en los espacios contrarios a donde acabamos de pegar los cartones. La siguiente será en los cartones. Igual vamos a intercalar el pegado. Seguimos con una en el espacio sin cartón y así nos vamos con todos los colores. Para esta guirnalda no hay un patrón estricto. Puedes ir intercalando colores o hacer todo el pliego como yo. Por último, en la hojita final pondremos igual una cruz de cartoncillo. Y listo. Mira que chula queda nuestra guirnalda mexicana. Lo mejor de estas opciones de guirnaldas de papel que te comparto es que puedes adaptarlas a los colores que más te gusten o a la bandera de tu país para celebrar las fiestas patrias. Además de ser súper fáciles de hacer y con muy poquito presupuesto. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor no olvides dejarme tus comentarios, darle like al video y compartirlo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. ¡Gracias!